Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Y específicamente el día de hoy no es cualquier día. Hoy es el día donde nosotros celebramos el día de Obbatalá Obbataisa. Los consagrados celebramos el día de Obbatalá Obbataisa. Los católicos el día de las Mercedes, de la Virgen de las Mercedes. Quiero compartir con ustedes un abdimu especial que por supuesto todos los abdimuses que les realizo a mis orichas son especiales. Pero este tiene una dosis de especial ya que Obbatalá es mi odón en la hocha. Y por supuesto, desde mi nacimiento, desde mi consagración, Obbatalá ha sido el oricha que siempre, siempre por sobre todas las cosas, siempre ha velado, ha cuidado en mis momentos más rabiosos, en mis momentos donde he querido quemar el mundo. Este oricha ha sido el que ha intercedido por mí para darme la calma, la tranquilidad, la sapienza suficiente para analizar cada paso que he estado dando y que doy en mi vida. Es por eso de que si de tantos bastones que tengo en mi vida, uno de los más fuertes que de hecho hasta he reforzado es Obbatalá. Obbatalá, mi eleque, representa el camino de mi Obbatalá y es Obbatalá Obamoró, el que se le conoce como la avispa. Obbatalá Moró es el protector de los abinos, de los lisiados, de los enanos, de todas aquellas personas que tienen una incapacidad física. Este es un Obbatalá que tiene un lema en especial y en este lema significa organización, paciencia, humildad, paciencia, organización, humildad y respeto. Esas son las cuatro fases, las cuatro frases que acompañan el lema de este Obbatalá. Este Obbatalá tiene camino con San Lázaro, es por ende que sus cuentas son moradas. Desde que me levanté, me levanté extremadamente emocionada y obviamente quiero felicitar a todos los hijos de este maravilloso oricha deidad que siempre tengan la cabeza sobre los hombros, que siempre sean dignos representantes de la corona que llevan, que siempre Obbatalá con su manto fun fun les tire su bendición, su protección y su cuidado. Hay una historia que se las quiero hacer cortico antes de empezar con el Addimu y es que hoy para mí es un día bastante sentido a nivel emocional porque no tengo maneras ni forma de agradecer cada cosas positivas y enseñanzas que este oricha me ha brindado. Como sabemos nosotros los hijos de Changó, parte de nuestro andar por el plano terrenal, es que solemos con muchísima facilidad caer en la molestia, caer en la ira, caer en la soberbia, caer en lo problemático. Y siendo Batalá un oricha con tanta paciencia y sapienza es el oricha que interviene ante nosotros en esos momentos de pensar negativos, dándonos una ayuda, un camino, dándonos una tranquilidad para que podamos obviamente con nuestras cabezas frescas, poder pensar las mejores estrategias y no caer en las complicaciones que en unos momentos dados de la vida se nos presentan. Es por ende que quiero compartir con ustedes un Addimu que va a ser una champola de guanábana y si hoy yo me puse lista calista para prepararle algo que que no suelo prepararle y obvio le voy a preparar una champola y me compré y todo mis copitas son de plástico pero obviamente esto es quita pon pon y quita. Me compré mis copitas para poder presentárselo de una forma bonita. ¿Y en qué consiste dicha champola? Leche de vaca, no se puede ver, cascarilla, cacao, un poquito de miel, la azúcar que ahora tengo que ir a buscar la que se me olvidó, la guanábana que previamente la puse a congelar para que esté bien, bien, bien fría y compacta, hielo para darle esa cremosidad y obviamente esa frescura que queremos en nuestras vidas y de adorno porque a todas estas cuando hago los Addimuces yo me creo que soy decoradora de buffet, hojitas de siempre viva. Cuenta la historia que Papao Batalá viendo en la tierra los Zorichas en guerras con hambre de sacrificio, con hambre de destrucción, en su angustia y desesperación sin poder mediar para hacer el llamado de la paz y de la tranquilidad. Obbatalá se desbarató su ropa. Al desbaratarse su ropa cosió, creó de esa ropa desbaratada una bandera blanca, siendo la bandera que levantó y hundió para que los Zorichas entendieran que por muchas dificultades que se podían presentar, siempre hay un camino para poder encontrar el diálogo, la tranquilidad y lo primordial, la paz, porque es que es muy importante tener paz, porque con paz puedes lograr gozar, puedes lograr vivir cada cosa que en este plano terrenal existen y si existen muchas cosas hermosas, pero a veces en las circunstancias de nuestras vidas no le damos atención a esos pequeños detalles. Así es que busco el azúcar e iniciamos el proceso de dicha champola y obviamente el paso a paso. Bien, ya teniendo el azúcar voy a proceder a echar la guanábana en la licuadora. De por sí esta fruta es una de las frutas que pertenece a un batalá y por ende es una fruta fun fun, una fruta blanca y además es una fruta fresca. El hielo, porque quiero darle esa consistencia cremosita de la champola. Vi ahí la azúcar. A ver si se me da a la mano. Y la leche. La leche sí se va a ir echando de a poco, no mucha, para que nos quede cremoso. Leche de vaca. Listo. Y se licúa. Por supuesto voy a parar la grabación. para que no nos acompañe ese ruido ensordecedor de la licuadora, pero acá está todo, ¿ok? Voy a proceder a echarle un poquitico de miel encima a las copitas, a la champola que he realizado, que por cierto se ve exquisito. Del camino de mi batalá o batalá moró, déjenme comentarles de que aquellas personas que tienen consagrado batalá y justo tiene este camino de batalá moró, tengo el conocimiento de que al año a Liyabó se le consagra una corona de espina, que es lo que representa el camino de un batalá moró. Es la corona de espina. Y obviamente se le coloca encima de dicha sopera. Yo de mi batalá he aprendido y he aprendido, pues, a lo duro, como aquel que dice, porque este batalá en especial es uno de los que para tú lograr las cosas tienes que tener demasiada paciencia. Y si algo tengo yo, es eso. Lo que me falta es paciencia. Y por ende, voy a proceder a ir echándole el cacao, polvoreándole el cacao y la cascarilla. Yo soy una persona que lo quiero todo para ayer, no para hoy, para ayer. Y gracias al camino de mi batalá y de todos los consejos que él me ha brindado, he tenido que entender que para lograr las cosas no me puedo desesperar. Tengo que tener la paciencia para esperar mi momento, el indicado. De un batalá, ¿qué les puedo decir? Todo lo que he adquirido de él es muchísimas bendiciones. Y obvio, hacer mi odón es aquel oricha, que eso es lo que es el odón del oricha donde usted nace, donde nace su consagración, su corona. Es el oricha que se encarga de representarlo por sus mayores. Es el oricha que lo vigila, que lo cuida, que lo ampara. Es el oricha que toma justicia ante situaciones que a usted se le pueden presentar. Y obviamente va a salir en su defensa. Pero también, si usted se desubica, pues también te va a enseñar, y te va a, a través de las situaciones de la vida, te va a enseñar de que te has equivocado. Es por ende, mis estimados, que a los odones debemos siempre rendirle hemoforiz vale, debemos siempre rendirle pleitesía y muchísimo respeto. Porque cuando tienes miles y miles de situaciones, el odón es el que sale y da al frente por aquel padre o por aquella madre que representa. Y por eso debemos de ser respetuosos ante cualquier actuar que podamos tener con nuestros mayores, ya que el odón es el que va fiscalizando, y no solo fiscaliza a la persona, al ahijado, también fiscaliza a su hijo, quiere decir al mayor. Y por eso debemos siempre de saber actuar con cautela, con respeto, para que no, para que este oricha, y no solamente con Batalá, ojo, de los que nacen de Yemayá, de Ochum, de hecho, uno puede ver en la misma consagración, cuando va a hablar el oricha donde usted nació, los consejos que te dan, siempre te deja su consejo de que, ojo, cuidado con esto, atención con esto, manténgase en su sitio, manténgase en su lugar, no se vaya a equivocar, porque obviamente sabe todo lo que va a venir por el camino y nos está advirtiendo para que no seamos nosotros lo que cometamos, ni la falta, ni el error. ¿Ok? Esto es un consejo sano. No lo vayan a tomar mal, es un consejo sano que les puedo dar, hasta por las propias experiencias, porque yo, así que, como tengo tanto que agradecerle a Batalá, lo hablo desde esa experiencia, de todos los frutos que él me ha brindado, ya tiene ya su cascarilla y su cacao, y desde que yo me levanté en la mañana, me levanté extremadamente emocionada, porque siento que lo que yo le vaya a brindar, obviamente, con la mano en el corazón, no es suficiente a todas las cosas positivas, y no solo eso, ayer mismo yo estaba pensando, que Adimú, que comprar para ponerle un Adimú a Batalá, y entre piensa y piensa, que compro, que compro, ay, le puedo comprar esto, le puedo comprar lo otro, habrá en el mercado, ¿cuánto me costará? Porque uno va analizando su inversión, y entre piensa y piensa y piensa, y piensa, pues, terminó Batalá dándome la respuesta. Y me dijo, coja mija, si usted se lo merece, creo que me lo merezco, si me lo dio un día previo, para yo poder brindarle lo que yo tenía en mente de realizarle, le compré sus flores moradas y blancas, y son las que le voy a colocar, Terminé de hacerle mi champolita y se las voy a enseñar. No me quiero ir sin antes agradecerle a todos los orichos, en especial a mi obdón, que estoy eternamente agradecida. Y si yo me muero y vuelvo a nacer, quisiera nuevamente volver a nacer en la hocha de un obatalá. Así que nada, les deseo la mayor de las felicidades a todos los hijos de obatalá. Para mí es mi baluate, mi abuelo en la hocha, como yo le digo, que siempre, siempre, siempre su paño fun fun nos abrigue con él. Nos bendiga, nos dé fuerza, resiliencia, nos dé fortaleza y cabeza primordialmente para poder afrontar todo aquello que la vida nos tenga preparada para afrontar. Bueno, esta champola también se le puede colocar a todos los orichos que vengan del linaje fun fun, a todos los orichos, este adimu, perdón, que venga del linaje de los orichos de blanco. Los orichos que se le colocan cosas blancas. Nada, les voy a tomar la fotito o les voy a hacer un videito para que vean cómo quedó. Y nada, se los voy a colocar a mi babá y obviamente con la respectiva agradecimiento y demás. Un adimu fácil, un adimu bonito, un adimu que le gusta y podemos hacer esos cambios de que puedo colocar, que puedo cocinarles. Pues aquí les traigo esta recetica, sencillita, bonita y si usted le coloca a esta receta el amor, el cariño, el respeto, el agradecimiento, le aseguro que el oricha lo que más va a recibir es todo lo que usted le haya sumado a la creación y realización de los adimuces que le podamos poner. Bueno, todo y van hecho. Y desde ya yo me siento con una paz y una tranquilidad que de verdad, de verdad, que un batalá es nuestra anestesia. Todo y van hecho. Y así quedó. Miren, bien espesita la champola que le he hecho de guanábana a un batalá. Quedó espesita. ¿Con qué contiene? Contiene guanábana, leche, leche de vaca, siempre viva, cascarilla, cacao y un poquitico de miel. Y obviamente hielo y azúcar para que quede con esta consistencia, miren, tipo natillita, espesita. Me ha encantado como ha quedado y estoy súper contenta.